Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver muy rápidamente cómo darle una potencia extra a nuestro micrófono. Es una opción que está algo escondida. Normalmente cuando le queremos dar volumen al micrófono vamos a la altavoz que está en la parte derecha de la pantalla, en la barra de tareas, en bandeja de sistema. Normalmente, como digo, vamos a configuración del sonido, hacemos scroll un poquito y bajamos hasta la sección del micrófono y le damos volumen. Pero a veces, aunque esté en el 100% no es suficiente. Para estos casos hay una opción extra que está más abajo en más opciones de sonido. Se nos va a abrir una ventana extra. Esta es más conocida para los que tenemos más edad y para los más jóvenes puede que sea novedosa. Entramos a la pestaña grabar y vamos a hacer doble clic sobre el micrófono que no se escucha con la potencia deseada. Vamos a ir a niveles y vamos a ir a amplificación del micrófono. Normalmente viene a 0 decibelios, pues podemos aumentar en este caso hasta 30. Dependiendo del micrófono podríamos aumentar más o menos. Yo lo que recomiendo es que prueben siempre con lo mínimo, en este caso con 10, porque si le dan demasiado escucharán mucho ruido de fondo y resultará molesto. No se olviden de darle a aplicar y luego a aceptar. Luego también hay que tener en cuenta, dependiendo de cuál sea vuestro dispositivo, que en opciones avanzadas también tenemos o podemos tener, mejor dicho, una función de mejoras de audio. Dependiendo del caso, si activamos esta casilla puede también que nos suba el volumen. Eso ya depende de muchos factores porque cada micrófono puede venir con mejoras diferentes. Y una de ellas puede que sea una mejora de la ganancia. Por lo tanto, es algo a probar también para mejorar las capacidades del micrófono. Pues no tengo nada más que decir. Muchísimas gracias por vuestra atención. Un saludo y que tengan un buen día. Chao. Chao. Chao.